Es que no me voy a acordar de la letra. No, ¿cómo va a ser igual? Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marietta, la bella, la traidora, me ha ido a escuchar a Luz Casal. Y yo con mi canción como un gilipón, ya es madre, y yo con mi canción como un gilipón. Y entré con el salero al comedor de Marietta, la bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipón, ya es madre, y yo allí con la sal como un gilipón. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar y dice el gilipón, ya es madre, pegado al manillar y dice el gilipón. ¡Oh, oh! Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor como un gilipón, ya es madre, y yo allí con mi flor como un gilipón. ¡Oh, oh! Y cuando ya por fin fui a degollar a Marietta, la bella, la traidora, de un telele, se me había muerto ya. Y yo con mi puñal como un gilipón, ya es madre, y yo con mi puñal como un gilipón. ¡Oh, oh! Y lúgubre, 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 lúgubre. A la bella, la traidora, le dio por resucitar. ¡Oh, oh! Y yo con mi corona es el gilipón, ya es madre, y yo con mi corona es el gilipón. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Yes! ¡No! 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 Gracias.